La primera persona con la que festejarían no podía ser otra, era cuestión de sangre de genética. Los hermanos Palacios se fundieron en un sentido abrazo cuando el árbitro Marco Antonio Rodríguez oficializó el séptimo título de liga en la historia de los Pumas. Primero que ambos picolines compartieron dentro de la cancha. Segundos gemelos que lo logran en el fútbol mexicano, Ignacio y Carlos Calderón lo hicieron en el Guadalajara en la temporada 69-70. Todavía no se jugaban liguillas pero integraron la alineación con Chivas. Triunfo que les garantizó el campeonato. Al igual que ayer, uno de los hermanos defendió la portería del campeón. Pese a que el pasado viernes, Luis Aguirre, representante del ecuatoriano Cristian Benítez, afirmó que no había ninguna posibilidad de que el delantero saliera del Santos Laguna a la América. Ya es un hecho que el sudamericano vestirá los colores azul cremas el siguiente torneo. Desde el pasado jueves surgió el rumor de que el cuadro coagulense y el capitalino estaban en pláticas para hacerse de los servicios de Chucho, los cuales en primera instancia se cayeron. América sabe muy bien que ya no puede darse el lujo de seguir fracasando con Michel Bauer como presidente. Por ello, no quitó el dedo del renglón y embistió con todo para adquirir el sudamericano. Se habló que Santos había pedido un jugador de cambio. El brasileño Rosianella Dolfo era el candidato, algo que no aceptó el cuadro de las águilas y prefirió invertir una importante cantidad de dinero. Habían sido 6 millones de dólares, lo que el conjunto de CUAPA aceptó desembolsar a los de la comarca lagunera para hacerse de los derechos del ecuatoriano por un contrato, al parecer, de tres años. Ese es el primer refuerzo de las azulcremas de cara al torneo Apertura 2011 del fútbol mexicano, en el que tienen la obligación de terminar con esa sequía de seis años sin títulos que arrastran. El gran momento que atraviesa Javi Nández hace difícil que Alex Ferguson lo deje en la banca para darle tiempo de juego al ariete búlgaro Dimi Tarver Batov, afirmó el sábado el técnico del Manchester United. El delantero mexicano ha sido la gran figura del United en la segunda mitad de la campaña de la Liga Premier, en la que el club de Ferguson ganó su decimonoveno título del fútbol inglés. El chicharito incluso relegó en la banca a Berbatov, quien a pesar de ser titular en apenas cuatro de los 16 últimos partidos, todavía comparte el liderato de goleador de la Premier con 20 tantos, la misma cifra que el argentino Carlos Tevez. Alex Teixeira conectó un cuadrangular por tercer encuentro consecutivo, Alex Rodríguez empalmó otro con ron y los Yankees de Nueva York totalizaron cuatro vuelacercas para apoyar la labor de AJ Burnett y vencer el sábado 7-3 a los mids de la misma ciudad. Russell Martín y Curtis Granderson batearon los otros conrones de los Yankees, que igual harían la serie a un triunfo por bando y dejaron atrás una racha de seis derrotas consecutivas como locales, la más larga que han tenido desde el 2003. Los cuatro honrones llegaron contra Chris Capuano, quien permitió solo 11 carreras en sus cinco aperturas anteriores. Capuano no pudo extender la racha de buen picheo que había tenido con los mids, que toleraron apenas una carrera en sus últimos tres encuentros para ganarlos todos.